Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días, Scorpio. Scorpio, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Ok. Cuatro de oros. Carta de la luna. Estás aprendiendo mucho de por qué te has aferrado a ciertas cosas, a ciertas ideas. Scorpio, estamos haciendo un trabajo intenso con el apego, con lo que queremos retener. ¿Sabes? En este caso siento que es mucho de tu energía, es decir, ¿para qué me molesto tanto en que esto sea así o esta persona entienda esto? Solo me centro en ser yo la energía de lo que cambio, lo que resuelvo, lo que proyecto, lo que digo. Y aquí, ¿sabes? Se te está... es como si algo que estás viviendo en el presente, no sé si es una relación, un trabajo, un problema familiar, es algo karmático, es un buen karma, ¿en qué sentido? Es un buen aprendizaje, es algo que de verdad lo estás tomando en serio. Es decir, ya entendí que no es cambiarla a otros, cambiar allá afuera, pero entonces, ¿cómo me cambio a mí? Y parece, ¿sabes? Es curioso porque se parece mucho a la lectura de Cáncer, y en Cáncer estuve mencionando mucho Acuario. Scorpio, algo se está haciendo realidad que ahora te está diciendo, Scorpio, a ver, ahora te toca cambiar a ti. ¿Y te acuerdas que ese fue el tema de la anterior lectura? Así que, Scorpio. Bueno, tal vez no se acuerdan. Yo, créanme, no es que esté viendo el video a ver qué dije, pero cuando estoy aquí sentado sí que me acuerdo. Fuera de estar grabando, no me acuerdo. Pero bueno, Scorpio, te pusiste a trabajar contigo, tu propia sombra, lo que te estresaba, por qué te estresaba, desde dónde, quién te generó ese estrés, quién te generó ese rechazo, quién te generó eso que se fraccionó en ti emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, qué te generó esta complicación, este miedo, esta energía, cómo... Hay una purificación fuerte que te estás permitiendo. Es como decir, sí, ya sé que odio el jugo verde, pero me lo voy a tomar, porque quiero lograr este objetivo. ¿Qué es lo que me hace procrastinar, dejar para después desordenarme, darle...? O sea, esto ya es tu trabajo interno. Si algo me molesta de alguien, cómo lo arreglo desde mí, sin tener que ir a entrar en un tramo, una batalla, o simplemente sí, me centro en lo que, ah, no estoy de acuerdo, no pasa nada. Tomo la decisión, tú por acá y no nos apegamos, no nos aferramos. Pero bueno, seguramente esto está intenso porque puede que haya personas que también están generando la oposición, la energía contraria, y eso te está dando más razones para decir ya, tal vez aquí no puede estar o de esta forma, ¿sí? No se trata de que cambies para aguantar nada, ojo con eso, ni soportar nada, ni vivir nada injusto, es todo lo contrario. Lo vas a transformar, arreglar, pero en equilibrio. Pero mucho de esto tiene que ver con creación. Cuando la luna nos muestra lo que nos aferramos, hasta es un karma tener miedo a la muerte, ¿eh? Sí, o sea, cuando nos aferramos tanto, ni de una energía en algún momento, simplemente dejamos fluir a los cambios, pero continuamos la creación. Es decir, mira, acabé el curso, pero no puedo acabar el proyecto final. Pero, y ya, no gané el diploma, pero aprendí algo. Y lo que aprendí lo sigo ocupando. Y tal vez todas esas personas, te estoy dando ejemplos simples, ¿sabes? Todas esas personas que tienen su curso y todo, no van a continuar el aprendizaje. No van a aplicar eso en un proyecto nuevo, en su trabajo. Y tal vez tú sí, por eso te estás dando más tiempo. Tal vez hay otras personas que justo querían que fueras a las prisas. Que te estresaras por este cambio, por este proceso. También, tal vez hubo personas que te soltaron porque, sí, todavía no ibas a cambiar de un día para otro algo. Es tu proceso. Entonces, la luna te está haciendo ver que tu sombra no es mala. Es todo lo contrario. Ok, que tal vez es un cubo, es un cuadrado. Tu sombra siempre va a proyectar algo que puedes moldear. Por eso es una sombra. Es la ausencia de luz. Y si ilumina ciertas partes esa sombra, se puede volver una figura interesante, creativa, de posibilidades. Tu sombra es tu mayor virtud. Porque quiere decir que así, si hay un gran nivel de bloqueo energético en algo, es porque algo detrás hay así de impactante, importante. Y el 4 de oro es, estamos canalizando mal esa energía. Por eso se ha vuelto un aspecto negativo. La sombra como tal no es mala ni buena. La sombra es simplemente ausencia de algo. Pero seguramente también esa ausencia de luz que genera la sombra es ausencia que no es positiva, ¿sí? Porque a veces es bueno despojarnos de ciertas cosas, pero a veces también oscurecemos cosas, las volvemos sombra, que son cosas valiosas, ¿sí? Por eso te decía, tal vez ese título, ejemplo, ah, sí, todo el mundo ahí lo tiene, pero no están creando algo, porque tal vez ni siquiera les apasiona. Cuando algo es en serio, tú vas a centrarte en cómo vas evolucionando tú misma, tú mismo. No es que si ya acabaste esto como los demás, si ya sanaste esto, si ya te liberaste de eso. Es tu propio proceso y estar feliz en tu proceso, no en cómo quieren que los demás sea. Obviamente, tal vez hay cosas que si digas, no, pues tengo que hacer el examen, ok, pero incluso si no pasa así como debe de ser, lo importante es que tú lo continúes y lo desarrolles de otra manera. Y es donde viene la verdadera virtud, Scorpio. De nuevo, incluso si esto fue una relación fallida, o una cuestión en la que, wow, qué mal lo hice, qué mal hice todo esto, aquí viene el verdadero cambio, la verdadera transformación, la persona en la que te estás convirtiendo, porque aceptaste tu error, aceptaste que en tu sombra hay cosas buenas, virtudes, talentos que no les diste luz, por eso se volvieron sombra, y cosas malas que de nuevo tampoco les diste luz, porque no las quisiste ver, afrontar. Por eso te decía, la sombra no es mala. Nosotros la hacemos mala, llenándola de cosas que no queremos ver, recordar, aceptar. Y también puede ser algo bueno, pero que esté escondido, ¿sabes? Y esto te está ayudando a liberarte más. ¿Sabes? Yo creo que intentas, o estás intentando avanzar con algo, y eso es lo que estás intentando hacer, cambiar en ti, ya te está haciendo ver qué cosas de la vida, así literal, material, física, no te están permitiendo avanzar, y las estás trabajando. Para muchos esto será, me pongo tres meses para hacer esto, o en tres meses quiero conocerme más en este proceso, para acabar este proyecto, aprender esto. Y ya, te pones a hacerlo, y te das cuenta que, así muy simple, las cosas simples son las que cambian todo el resultado. No te puedes concentrar, porque sigues preocupado, preocupado por la pareja, por la expareja, por esa amiga, amigo, que ya te hizo un drama. O sea, sigues sosteniendo, si tu mente se dividiera en cinco, tal vez estás dando cuenta, así muy literal, que de esas cinco divisiones de tu mente, tres divisiones están llenas de una energía desordenada, caótica, que son otras cosas menos a lo que te estás poniendo. Y puede que te digo, ya hayas arreglado mucho en las relaciones, en el trabajo, en el allá afuera, pero ahora falta adentro. Que de pronto, ahora puede ser otro caso, se vuelve a dividir tu mente en cinco, y tres lugares son, mi propia ansiedad, que no dormí bien, que lo estoy haciendo a última hora, que también tengo que ordenar esto. Te vas a dar cuenta de cosas a tu alrededor, que te están provocando esa inestabilidad, pero cosas que tú haces para ti misma, para ti mismo. Cosas que están, que detonan, activan el inconsciente. Entonces, eso es lo que hace apegarte a situaciones, porque tienes una relación de dependencia con esas cosas, o de rechazo, si es algo que ordenar y dices, no, porque esto me recuerda a esto. O sea, todo eso es un trabajo del inconsciente, que ya lo vas haciendo consciente, eso hace la luna, es el portal al inconsciente, ¿sabes? Entonces, podría decirte metafóricamente, ve a tu propio infierno, llega a nuevos acuerdos con tus demonios, y es metafórico, los demonios al final representan energía desordenada, energía que no tiene cierto orden, por eso se vuelve un impulso, un caos, y no es, en muchos casos, los impulsos y el caos, desde donde tú lo veas, es malo y bueno. Tal vez este cambio, es un caos, para la persona, que eras, por eso es un trabajo contigo mismo, contigo misma, contigo mismo. la nueva versión que quieren hacer de ti, no puede conectarse, con la versión, con la que estás tratando de desintoxicar, pero de nuevo, tú encontrarás la manera más armónica, creativa, y a tu tiempo, de equilibrar, y si aquí hay personas, que te están forzando de nuevo algo, porque pareciera que esto, es tu karma, recuérdate que primero estás tú, y necesitas tu espacio y tiempo, para cambiar esas cosas, hay personas que a veces nos ayudan, vamos a ver si sale algo, o nos conectan con algo, con una señal, un recordatorio, toda la señal, es algo que ya está en ti, solo el universo te lo está reflejando, de alguna forma, para que lo hagas consciente, ¿de acuerdo? Sí, mira, tres espadas, estás, estás desintoxicando mucha, 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 energía, que estuvo como, que tenía una forma, muy, vamos a ponerlo así, muy arraigada algo, algo que se siente, se siente como familiar, no sé si esto incluso puede ser una, que te estés dando cuenta, de por qué tienes ahorita, sea de verdad la edad que tengas, esto no tiene una edad, hay personas que tal vez, a los 20, otros a los 50, 60, 70, siguen desintoxicando cosas, que les formaron, o de experiencias que quedaron marcadas, así como algún trauma, alguna situación intensa, sea lo que sea, eso siempre se puede transmutar, y parece que aquí, tú al querer empezar un cambio, o sorpresa, estás encadenado, encadenado a esta energía, interna tuya, entonces no, no tienes que pelearte contigo misma, contigo mismo, porque estás haciendo lo más sabio, que se puede hacer en la vida, empezar a cambiarse a uno mismo, a uno mismo, entonces eso es, venga ahora si vamos en serio, y probablemente, aquí con ese 3 espadas y 4 dedos, que son justo las cartas, de mayor tensión energética, esto es una cuestión de, ¿en qué momento perdí la emoción, la pasión por, puede ser algo muy simple, la lluvia, el sol, el pasto, eso que es naturaleza, que ahí hay que tener ciertos cuidados, pero, ¿en qué momento generó una relación tan negativa, tan de rechazo con las cosas, con tal vez, sí, el sol, con el subir la temperatura, en momentos muy fríos, sí, hay cambio climático, etcétera, pero, antes de eso, ¿qué relación tienes? ¿por qué, algo que echaste a perder, es algo de lo mismo, de lo que te quejas? eso es, madre naturaleza hablando, sí, tú misma, tú mismo estás creando, la naturaleza de tu realidad, y un montón de cosas, de las que te estresan y quejas, tú misma, tú mismo las creaste, y ahí las tienes, y las acumulas, y de pronto, se vuelven, procesos redundantes, y de pronto, en la mañana, ¿por qué te levantas? con tanta pesadez, tanta, por todo lo que no se ha liberado, y procesado, pero poco a poco, ¿de acuerdo? y, sí, no te digo que estés sola, solo, porque puedes estar rodeada, rodeado de mucha gente, pero aprender a estar en tus tiempos, contigo, para que, hagas las cosas, en serio, Scorpio, ¿ves? planes, tres de oros, un plan, que era, según tú, el cambio de tu vida, resultó ser tu martirio, ¿qué lo dañó? ¿qué te dio miedo? ¿qué te hizo detenerte? ¿quién te convenció a eso? ¿qué te levantó a hacer eso? y al final no era algo que querías, sí, para algunos es, dejé de hacer, un plan de mi vida, lo dejé botado ahí, así tan literal, como, me pasó, varios años, como tres, ah, sí, ya pagué el mes del gimnasio, y solo fui dos días, bueno, tal vez, sí, forzarme, que luego sean cuatro días, luego sean seis, es un ejemplo muy simple, pero el tres de oros, aquí es un plan, que se bloqueó, que se destruyó, porque te aferraste a algo, o alguien, sabes, te digo, yo siento que ahorita estás viviendo una situación, que te está haciendo detonar cosas del pasado, pero justo por aceptar, el, ya, tengo que trabajar de mí, ya no puedo estar pasándome el tiempo, echándole la culpa a esto, o, dejando que esa persona, sea mi felicidad, y que mi felicidad, pues, como que no va a venir de mí misma, de mí mismo, como que no puedo producir, un propio momento feliz, aquí en el presente, y no sólo con chocolates, y tazas de café, sino, creando cosas, aprendiendo cosas, transformando la realidad, entonces, que un plan, lo vas a recuperar, Scorpio, muy, muy, importante para tu destino, y el nacido de oros, y el nacido de oros, sabes, creo que aquí justo también estás planeando transformar algo muy grande, tu trabajo, tus proyectos, el tipo de persona que eres con los demás, pero estás entendiendo que necesitas que tu espacio, tu tiempo, no está mal que te quieras desconectar, pues, de un montón de cosas que conscientemente sabes que te van a retrasar, o no voy a estar mal que digas, no sé, este año lo siento, no, no quiero viajar, porque quiero ahorrar, porque el siguiente año voy a querer estar en este trabajo, en este curso, en esta especialidad, quiero, o tal vez no quieres ahorrar, digo, no quieres gastar ahorita para poder a futuro viajar a tu familia, con tu familia que vive en otro país, etcétera, pero al final tu propósito es transitar, y te estás dando cuenta que debes ser en serio, en compromiso, en alineación, y no, no es que no vuelva a ser, las cosas no vayan a ser, vayan a dejar de ser iguales, van a ser mejores, porque tú haciendo ese cambio y cumpliéndolo, vas a estar mejor, vas a estar, incluso si hay algo que se vuelve difícil, la persona en la que te vas a convertir, lo va a entender, va a entender por qué debiste haber transitado en ese camino, y, ¿por qué te digo esto? porque vienes de un proceso así, es decir, tal vez, ejemplo, tu última relación ya te enseñó, que hay cosas para las cuales dices, o, o tal vez no estás segura, seguro, pero se siente algo como, no, no estaba lista, listo para eso, force mucho esto, o, me apegué, a algo que no estaba disfrutando, y ahora, eso se ha vuelto tu sabiduría, para continuar este otro proceso, al final, un proyecto, algo que quieres crear, algo que quieres cambiar en ti, se vuelve tu nueva relación, si lo vas a hacer en serio, lo vas a cuidar, como, pues sí, como cuando te super enganchas con alguien, que no está mal, pero, es mejor tener una base energética, que te sostenga, y que digas, como ejemplo, ah, pues sí, yo tengo mi rutina, de desestresarme, toda la semana, sea lo que pase en el mundo, sea lo que pase con la familia, la pareja, no me voy a dejar invadir por el caos, porque tengo mis procesos de liberación de energía, pues no sé, hago limpieza cada dos, tres días, salgo a caminar, todas las mañanas, trato de comer muy saludable, para que mi cuerpo siempre esté listo, activo, una mente, nutrida, para, solucionar, o sea, tú estás encontrando tu propio ritual, de sostener ese fuego encendido, o esa flor, bien, brillante, bonita, esa semilla, esos frutos, que sigan creciendo, es que, aquí mira, con el 2 de oro, sabes que se siente incómodo, Scorpio, en tu lectura, como si estuviera, mucha intervención de alguien, que de verdad, puede no ser mala persona, solo, vas a tener que poner más formas, estructuras, para que, esto de verdad, avance, y si se puede, Scorpio, porque aquí aparece, apareces como maestra, maestro, de compromisos, o sea, de tener voluntad, fe, creencia, en lo que estás haciendo, pero el que, o sea, la voluntad es ya lo mayor, lo máximo, si tienes la voluntad de hacer las cosas, tendrás la voluntad, de cambiar tus planes, tendrás la voluntad, de desapegarte, o sea, cada, la voluntad te va a llevar, a cada proceso, eso que tienes que resolver, y eso, tal vez, no siempre, lo vas a poder despertar, en todos, entonces, es entender, hasta qué punto, alguien, si está dispuesto, dispuesto a hacer algo, empezando por ti mismo, por ti mismo, y si de pronto, dices, no, no puedo sostener, estos, estos dos helados, al mismo tiempo, literal, pues no, solo quédate con uno, y disfruta uno, de acuerdo, yo no sé, de qué estemos hablando, Scorpio, si estos son, tus relaciones, de pareja, si este es tu proyecto personal, si este es tu trabajo, si esto es tal vez, quiero dedicarle más tiempo, a mi familia, o a mis mascotas, o, pero, mejorar, una, un aspecto, energético, un tipo de relación, que tú tengas, y no me refiero, solo a de pareja, ya te mencioné, a tu cuidado personal, con que algo brille, que tú estés creando, y sea algo que, te genere, como autosustento energético, otra cosa, va a empezar a brillar, otra cosa, se te va a encender, como la conciencia, de ah, ya, pues ya estoy durmiendo mejor, pero al dormir mejor, me doy cuenta, que tengo más energía, y si no me acabo, esa energía en el día, luego de nuevo, no puedo dormir, así que tengo que utilizar la energía, no quedarme, en el sillón, sin hacer nada, porque se acumula todo, y eso me genera estrés, ansiedad, porque no estoy haciendo nada, o sea, tú vas a ver ahí, la continuidad de cosas, yo solo te di un ejemplo, de algo que nos pasa a todos, empieza a tomar más agua, fluye mejor, mi organismo, pero de nuevo, elevo la energía, todo es cuestión de energía, en qué estás invirtiendo energía, y mira, aquí parece que estás intentando dividir tu energía en cosas, que te digo, a veces sí se puede, a veces encuentras esa persona ideal, si esto implica una persona, o a veces dices, no, necesito acabar bien esto, y luego, salto a esto, pero a veces también, somos bien aferrados, aguerridos, se dice, no sé, bueno, aferrados, intensos con algo, y dices, ok, si tengo el potencial de sostener estas dos cosas, pero, voy a masterizarme primero en algo, que sea coherente a lo siguiente que viene, ¿sabes? Entonces, Scorpio, elige empezar desde la base, ¿cuál es la mala hierba de todo esto? Tu energía, tus decisiones, las personas que dejas que intervengan en tu vida, o las personas que tú no puedes soltar, Scorpio, seis de oros, créeme que aquí va a haber ayuda divina, algo muy importante, hasta que lo tomes en serio y lo decidas, es ahí donde de verdad, solita, solito vas a buscar la ayuda, la conexión, y va a ser muy directa, sabes, esto ya estás como en la etapa de busca, y encontrarás, pide, y se te dará, camina, y posibilidades vas a abrir, y ahí, esto es como, si, permítete fallar, para masterizarte, para avanzar en esto, esto, este seis de oros es ya, el universo ya, ya escuchó tu frecuencia, pero si quieres que el universo muestre más esas posibilidades, muéstrele tú también, qué espacios estás abriendo en tu vida, si lo viéramos como un mandala, literal, que la energía así como se proyecta, es como un mandala, es como, tal vez, cinco líneas de ese mandala, cinco fractales, ya los liberaste, porque eran energías que ya no iban en armonía con ese mandala, ya no hacían juego, y ese espacio va a ser llenado, sí, por una posibilidad divina del universo, que tú vas a elegir, y el universo también te va a proponer, recuerda que si tú das el paso hacia ese camino, el universo también te acerca cosas, te acerca posibilidades, pero el universo no va a elegir por ti, te va a mostrar cinco cosas, y tú dependiendo del nivel de conciencia, discernimiento que tengas, podrás elegir la mejor, y si no sabes elegir, equivocándote aprenderás a elegir, y de nuevo entrarás en más sabiduría del universo, y vas a entender cómo el universo funciona, en qué momentos estás generando, una mayor vibración en ti, y al mismo tiempo el universo te está mostrando también ese mismo nivel de energía, pero en oposición, recuerda que el universo también funciona en oposiciones, en señales negativas, no les tengas miedo, aprende de ellas, y en algunos casos tendrás que ir de frente, y en algunos casos solo dar la vuelta, Scorpio, pero no detenerte, por favor, no te detengas, de hecho sí hace poco subí una historia, o tal vez todavía sigue subida, si ves este vídeo en mi Instagram, de no te detengas, continúa o termina o finaliza lo que estás haciendo, mira que queda muy bien con esta lectura, si empezaste algo y ya no te gustó, finalízalo, pero de verdad finalizar, o sea que de verdad Scorpio me digas, en una semana ya no estaré pensando en esto, si me quedó la herida, pero ya estoy sanándola, y en una semana ese pensamiento, esa preocupación, ejemplo, esa expareja ya no va a estar en mi mente, ocupando un espacio, en todas las cosas que realmente sí son importantes, así que, ojo con esto Scorpio, perdón por ser tan directo, ok, es que, sí entiendo que, estén queriendo entrar personas tal vez a tu vida ahorita, y probablemente cuando ya te hayas decidido de algo, así es la vida, pero te lo digo rápido, ¿sabes por qué pasa? porque estás concentrando tu energía, porque estás así, en modo serio, ya así como, conectada, conectado a algo que está generando una vibración, y eso, claro que te va a activar infinitas posibilidades, y tienes también que reconocer que por un periodo de tu vida, cuando estés acumulando demasiada energía en algo, de nuevo, un proyecto, algo que tú estés creando, algo que estés haciendo para tu salud, eso es una vibración que se expande, por un periodo, yo no te puedo decir cuánto, porque depende de cómo sea tu aprendizaje, por un periodo, vas a empezar a traer todo eso, que siempre quisiste, pero justo empieza a llegar, a partir de que haces el cambio, por dos simples razones, una, porque tienes más energía, y estás magnetizando, pero, como estás sanando y desintoxicando, todo eso que ya no quieres conectar o ser, ahí viene la parte 2, cómo aprendizaje el universo te lo acerca, para revisar, ok, es en serio que ya no quieres eso que eres tú, si lo estás desintoxicando, vas a tener desintoxicación en serio, te lo van a poner de frente, eso que odias, eso que temes, esa persona que no puedes, de nuevo, así, en serio lo estás pudiendo soltar, porque eres tú misma, tú mismo poniendo otra prueba, tú misma, tú mismo creando, tu karma, tu aprendizaje, eso que te va a enseñar a convertirte en la persona, en la que quieres llegar a ser, si, por eso todo es dual, lo que tú decides, es tu karma, sale, es que quiero lograr comprarme eso, bueno, tu karma va a ser, mira, esto te sigue distrayendo, esto sigue preocupando, esto te sigue bajando la energía, te lo va a enseñar desde diferentes puntos, ojo aquí, sabes, todo esto tiene que ver con un plan, que no estaba mal, fue, como si se detenido de tu vida, no, fue detenido, sí, aquí te detuviste, en algo que iba bien, yo no sé si fue el amor, yo no sé si fue una traición, algo por ahí pesado, sea lo que sea, vuelve a ello, y continúalo, o déjalo ya, muy bien finalizado, para que pases un siguiente proceso, Scorpio, ok, mira, tres de copas, energía de Virgo, sabiamente vas a saber, quiénes son las personas, con las que de verdad, este, esto se vuelve, armonía de avance, de evolución, o sea, esas personas, con las que sabes que no, que tal vez tienen sus ideas, sus creencias, su forma de vida, pero no van a ser personas, que vayan a generar un choque hacia ti, al contrario, hasta aunque, no hables mucho con alguien así, pero siempre va a haber una disposición, de conectar, de ayudar, de abrir caminos, porque cuando tú vas en ese propósito, de abrirte tu camino, entiendes que, para qué quieres, enfocarte en cerrarle el camino a alguien, porque incluso, si tú le ayudas a abrir el camino a alguien, en cualquier aspecto, tú también te lo estás abriendo a ti, porque estás viendo posibilidades, desde otros ojos, desde otra vida, desde otra experiencia, y eso para ti, se vuelve sabiduría, y al final, esa entrega del universo, la vuelve continua, y entras en este flujo constante, de compartir, y recibir de vuelta, y no es que hagas las cosas para recibir, es para poder ver primero, hacia dónde pueden fluir las posibilidades, y de nuevo, centrarte en ti, y valorarlas, sobre todo, valorar, y aquí también muchos de te está haciendo ver, Scorpio, que estás en una posición, en la que debes de todavía, aprovechar más, el presente, y aprovechar, no es que te diga, estrésate, obsesiónate, porque estás desperdiciando, no, empieza por disfrutar más lo que tienes, valorarlo más, para avanzar, el carro, que dije aquí, Scorpio, se va a sentir esa sincronía natural, con estas personas, así sean dos o tres, en toda tu vida, tómalo, tómalo en serio, Scorpio, lo que vayas a hacer, y vas a ver como, personas que van en serio, con lo que dicen, hacen y prometen, aparecen, sean directamente, o indirectamente, se van a volver tus guías, sea un autor de un libro, que tal vez, si no sabes, ni cómo es el autor físicamente, pero está ahí, su sabiduría, sea una persona, que te puede escuchar, aunque no te puede ofrecer soluciones, pero te ayuda a liberar su energía, y tú de alguna manera, le ayudas a esa persona, o sea, no es solo en un punto específico, tu alma va a sentir, quién, qué te está conectando, sabes, porque al final, somos humanidad, y esta sabiduría, al parecer, es compartida, caminos compartidos, tal vez no el mismo, pero es algo que espejea, me hace un reflejo, y caos y orden, sea como sea, avanzamos, una fortaleza emocional, y haz de bastos, aquí, prepárate, porque, con esta lectura, no solo viene un inicio de tu parte, pero sabes, esto se va a enganchar con el inicio de alguien más, o algo más, a la par, no sé si vas a tener que tomar una decisión, pero observa, como de verdad, tu inicio, se va a sincronizar con el inicio de alguien, es que algo, esto, ese haz de bastos, es algo que va a encajar perfecto, como, podría ser tiempo, me dirás, tiempo como así, que digas, yo en este tiempo inicio esto, y luego ves hacia el futuro, que en tal fecha futuro va a ser esto, y es el tiempo exacto, en el que tú acabas algo, para poder saltar a otra cosa, y así vas a empezar a ver la realidad, te enfocas en aprender algún tiempo, y luego la misma realidad, te abre la otra posibilidad, de algo que tú ya sabes hacer, pero para llevarlo a otro nivel, y así, vas a ir saltando de realidad, Scorpio, la transformación va a ser, más natural, y vas a entender que ciertas cosas, que les dabas demasiada importancia, son muy simples, para que no te atores en ellas, otra vez, porque parece que aquí venimos de un, otra vez con algo, pero así es la vida Scorpio, bueno Scorpio, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía, ya sabes en comentarios, te dejo los links de siempre, y espero por ahí del 15 de mayo, estar subiendo las energías, que vamos a tener, pues del 15 mitad de mes, hasta el 31 de mayo, igual aquí en YouTube, lo voy a subir, pues bendiciones, muchas gracias, y nos vemos pronto Scorpio, chao.